Y este es un éxito más, del grupo HDG, de José Luis Hernández, y con sentimiento, hasta la ciudad de los vientos, con un extraño chiquita. Tu mirada me fascina, tu boca me enloquece, cuando te veo vecina, mi amor crece y crece, te veo y te admiro. Y con este loco amor, así lo veo y suspiro, tú eres mi vida, tú eres mi razón, tú tan linda, como ninguna. Como quisiera hablarte, de mis locas fantasías, como quisiera yo besarte, que tú fueras mía. Tú eres la razón, de mis desvelos, y si no te veo, siento que me muero. Muero por besar tu boca, y escuchar tu linda voz. Sabes que te quiero tanto, y no puedo vivir ya sin tu amor. Y este es un éxito más, del grupo HDG, de José Luis Hernández, y con sentimiento, hasta la ciudad de los vientos, como te extraño chiquita. Tu ausencia me lastima, tus ojos no quieren verme. Suena un poco loco, lo que te quiero decir, pero me he enamorado, aunque estés en otro país. Tú tan linda, como ninguna, como quisiera hablarte, de mis locas fantasías, como quisiera yo besarte, que tú fueras mía. Tú eres la razón, de mis desvelos, y si no te veo, siento que me muero. Muero por besar tu boca, y escuchar tu linda voz. Sabes que te quiero tanto, y no puedo vivir ya sin tu amor. M cooperation.